Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de coral porque quieren jugar El pollote ya se fue, no se lo podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen de coral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se lo podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar Las maravillas a mi alrededor ¡Wow! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de lempapi! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto mami! ¡Te sacraste! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar ¡Mmm! 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 ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar La voz de mi maestra cantando en el salón ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú Cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes, olfato, oído, son cinco sentidos, tengo yo Cinco sentidos tienes, olfato, oído, cinco sentidos, cinco sentidos A la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Papá prende la radio que ya va a comenzar, el programa que a los niños nos gusta escuchar Con cuentos y canciones que me hacen bailar, historias muy bonitas, papá prendelo ya A la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita Todos los niños te vamos a escuchar Mamá, yo me quedo a levantar temprano para escuchar a la escuelita, con estrellita, que bonitas cuentas Con un sombrero mágico, a la taja de los valores A la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita A la escuelita, con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar Arriba, 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 arriba ya Levántense los niños que vamos a jugar Los papis muy contentos, la radio prenderán Y todos muy felices, a la escuela partirán A la escuelita, con estrellita, a la escuelita, con estrellita A la escuelita, con estrellita, todos los niños te vamos a escuchar Te quiero mucho, estrellita Buenos días a todos los niños del mundo Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola que saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola que saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 hola señor sol Hola, 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 hola te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca lola, mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza la vaca lola, mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca lola, a la izquierda baila la vaca lola A la derecha baila la vaca lola, a la izquierda baila la vaca lola La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muve la cabeza la vaca lola, mueve la cabeza y tiene cola Y hace muve Y todos bailando con la vaca lola Vámonos La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muve ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡Sí! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Que rica las manzanas, son verdecitas, y amarillitas, y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.